Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr en la que hay, ay, 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 ay Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a correr en la que hay, ay, 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 ay Se despega like a Rocky Uy, 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 H.P. Meraki Una de, una de, honey Baby, no lo pares, ay, 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 ay Si es la que hay, pues la que hay, ay, ay, ay Y Peter Sander, that's my kind, wow Lo quiere pa' mirar el time, ay, 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 ay Por si algún día ya no hay, ay, 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 ay Ey, los bebes más to' hay Con Fabi, Peter, con limón, no quiere tan que hay, ay, ay Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega heavy hoy no va a portarme Toca P.J. y me vacila 10 de cien Ahora es P.J. y retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que razz Mi nombre es por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás, yeah Let's happen crash, y si preguntan la que hay She want it, I got it, ya que hago dicha Let's put it gas, la partidita al solita Get a top around, yeah, yeah, yeah Eso que tiene duplicado, yeah, yeah Déjamelo pa'l otro lado, yeah, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, no, que se montone Tranquilo, sáltame los botones Los mamas y a mí me se moconen Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rookman, si no me turno a cero BBM, very big monetero Quieren dinero Fumiendo correla que hay, ay, 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 ay Que manda correla que hay, ay, 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 ay Fumiendo correla que hay, ay, 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 ay Que manda correla que hay, ay, 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 ay Pretty La 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 la